Buenas muchachos y muchachas, muy buenas, soy Tony desde una imagen descargada desde los foros de Supercell que hace referencia al sneak peek número 4, sneak peek número 4, más áreas de expansión, muchachos vamos a tener en nuestra granja un espacio más para poder agrandar, igual se supone que va a ser como es un área especial va a ser con permisos de ampliación, por lo cual nos exigen jugar un poquitito más el derby y todo lo más, podemos ver que en cada cuadro como en la otra parte del frente de la granja que cada partecita, cada espacio tenía una decoración, aquí visiblemente podemos ver tres decoraciones vamos a, es esta cuestión de como una máscara, unas patas de pato y un snorkel ahí y también como un cactus ok, bonsai es como se llama este árbol, un bonsai muchachos eso lo podemos ir desbloqueando justamente acá, igual masas, estacas, estas hojas de escritura y los permisos especiales básicamente es el sneak peek más áreas de expansión en nuestra granja, en qué sector son, en qué sector se ubican exactamente no lo sabemos, lo que si podemos ver por acá es que pasa una calle, ok, vemos que pasa una calle así que lo dejo de tareas muchachos, ahí para que lo investiguen en sus granjas básicamente es el sneak peek número tres, número cuatro perdón y mañana, si no viene sneak peek, viene actualización, por lo cual muchachos, quédense al tanto quédense al tanto, si no están suscritos al canal, suscríbanse para poder ver más y más información sobre Heyday muchachos, espero que este video les haya gustado tantísimo como a mí la verdad es que sí, estoy muy emocionado oiganlo bien, cultivos nuevos, productos nuevos, nuevos cofres, nuevas áreas de expansión qué más queremos muchachos creo que todo lo que hemos estado pidiendo nos lo han dado por lo cual, sumamente emocionados, súper emocionados muchachos, qué felicidad, qué felicidad muchachos yo los dejo acá, observando todo este tipo de decoraciones, lo voy a dejar por acá este bonsai que está demasiado lindo, esta decoración como acuática, como para ponerlo allá en el pueblo después este de acá, que se ve muy linda, es una tinaja, no sé, con un cactus que está muy bien, es una planta africana, un cactus africano que se ve muy pero que muy bien, la verdad es que luce bastante bien muchachos, esto ha sido todo, espero les haya gustado y de verdad, si no se han suscrito, suscríbanse y compartan el video con sus compañeros de granja compañeros de trabajo, compañeros de escuela familiares y amigos y nos veremos en el próximo video muchachos hasta luego